A ver indicaciones. Ah, bueno, qué buenas. ¿Cómo haces esto en tiempo real? ¿Qué vos? Dios bajó y dijo... Están pisando un sapo, ¿no? El ángel Gabriel bajó y dijo, hermano. Dale el cochón, léelo. Déjame ver qué dice. Hermano, aprendió a hablar otro idioma. Mira, yo lo leo. Un volantero, un volantero. Qué mierda. Ok, léalo, léalo, léalo. ¿Crees que me conoces? ¿Qué? A la mierda, qué miedo. A la mierda, güey. Sigue, sigue, sigue. Empezó el terror. Nivel tres. Cuando las luces comiencen a parpadear deben esconderse en armarios. Una de las entidades solo mata en la oscuridad. La otra. Ya acaba.